Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy Hoy les cuento que empezamos a revisar el tema de seguridad vial Dice, en esta unidad aprenderemos elementos de seguridad activa y pasiva que protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo como pueden ser el casco, el calzado de protección o una vestimenta adecuada También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su compañente y cómo mejorar la visibilidad de ambos Una de las cosas principales que vamos a ver y revisar el día de hoy es cómo elegir un casco Además de hablar lo que más alcancemos acerca de seguridad, protección, etc. Lo primero que les quiero contar o que les quiero comentar es que acá habla de seguridad activa y seguridad pasiva La seguridad activa y la seguridad pasiva son dos tipos de seguridad que están en todos los vehículos Cuando hablamos de seguridad activa son todos aquellos sistemas o características que tiene el vehículo para poder evitar los accidentes Y cuando hablamos de seguridad pasiva son todos aquellos sistemas que permiten más que evitar accidentes disminuir las consecuencias de los mismos cuando ocurren La seguridad activa entonces trata de evitar el máximo que ocurran los accidentes pero si de igual forma ocurren la seguridad pasiva está esperando para proteger lo más posible la vida del conductor y su salud Entonces mucho ojo ahí con eso queridos amigos Elementos de seguridad pasiva Dice Los motociclistas sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas Por ello y en todo momento usted siempre deberá 1. Utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva 2. Conducir siempre a la defensiva 3. Tomar especial atención a lo que sucede en su entorno 4. Asegurarse siempre de ver y ser visto ¿Ya? Analicemos esos 4 puntos Dice Utilizar correctamente elementos de seguridad pasiva No saco nada con ponerme casco Si el casco no me lo voy a poner bien no me lo voy a abrochar por ejemplo ¿Ya? El casco siempre debe ir abrochado El casco debe ser del tamaño de tu cabeza y el casco debe estar certificado ¿Ya? 2. Conducir siempre a la defensiva Conducir a la defensiva Significa conducir Entendiendo que algo puede salir mal Entendiendo que yo me puedo equivocar O se puede equivocar el conductor que va al lado Ojalá no pasara Pero pasa ¿Ya? Por lo tanto debo ir 100% atento A todo lo que está pasando alrededor mío Para tratar de realizar las gestiones pertinentes Para conservar lo más posible ¿Cierto? La seguridad ¿Ya? O para Tratar de evitar O realizar algún tipo de gestión para evitar algún tipo de siniestro Algún tipo de accidente Es importante entender Que a lo mejor el del lado se equivocó Pero yo puedo hacer algo para que esa equivocación no termine En un accidente Claramente que no siempre se puede Pero a veces Que uno esté muy atento Puede hacer cierto que Evitemos caer en algún tipo de desgracia ¿Ya? O al menos que esa desgracia sea Menor Que las consecuencias sean menores Después dice Tomar especial atención A lo que sucede en su entorno Que va de la mano Con conducir a la defensiva Cuando uno conduce a la defensiva Sabe lo que pasa ¿Ya? Mira a lo lejos Mira hacia atrás Mira hacia los lados Etcétera Después cuatro Dice siempre Asegúrese siempre de ver y ser visto En todo momento Asegúrese siempre de ver De yo ver a los demás Para eso Tengo que tener buena vista Tengo que tener El visor de mi casco En buenas condiciones Que no esté demasiado rayado Ni sucio Y también Debo tener Cierto Buenas luces ¿Ya? Vista Visor del casco Y luces Son cosas En las que me debo fijar Para Entender que podría O sea Para Son cosas mínimas Que yo debe tener Para considerar que tengo Una buena visión ¿Ya? Si yo Si mis ojos Por temas de salud No están bien Entonces tengo que Hacerme asesorar por un doctor Para saber si puedo O no puedo manejar ¿Ya? Para eso Cuando vamos a conseguir Nuestra licencia Nos hacen Exámenes médicos ¿Ya? Después Dijimos Vista ¿Cierto? El visor ¿Ya? El visor Recuerda El visor Con el tiempo Se va rayando Por algo Por lo menos En los cascos De buena calidad Siempre Venden Visores De repuesto Porque el visor Se puede rayar Inclusive Lavándolo Limpiándolo El visor Puede sufrir Raya O deterioro ¿Ya? Además Si el visor Está muy sucio Límpialo Antes de Salir ¿Ya? Lo ideal Es que siempre Limpiamos los visores Antes de salir Así como los parabrisas En los vehículos También debemos fijarnos En que Los visores De los cascos ¿Cierto? Las micas De los cascos Estén en condiciones Para nosotros Poder mirar Bien Recuerda que A veces El casco Está sucio Y uno mira Y dice Ah no Pero igual Se ve para afuera Si se ve En esas condiciones Pero cuando a veces Cambian las condiciones De luz Por ejemplo Que la luz No llegue Por un lado Etcétera Que es lo mismo Que pasa acá Mira Ahí me veo bien En la cámara Y ahí Me veo más o menos Nomás Por temas de luz Reflejo Y todo eso Cuando los Parabrisas O las micas De los cascos Están sucios En ciertas condiciones De luz Uno no ve Nada ¿Ya? Así que Ojo con ello Y por otra parte Dice Asegúrese siempre De ver Y ser visto Asegúrese siempre De ver A los demás Y de que usted Lo vea Ya Muy importante Para ver Buenas luces Siempre ¿Cierto? Y para Que usted lo vea También Buenas luces Pero distintas ¿Cierto? El foco mayor Delantero Para yo ver El camino Pero el foco Y pero los focos Traseros son para Que a mí me vean En esa posición Ya Obviamente el foco Delantero también Sirve para que A mí me vean En ese contexto Les voy a Recomendar Que si sus motos No traen de fábrica Ambos focos Conectados Delanteros Si es que tiene Dos Entonces déjenlo Así Déjenlo Como la moto Viene Si la moto Viene Con un solo Foco prendido Es por algo Ya En algunas Circunstancias Cuando yo Prendo Los dos Focos Ya Estoy hablando Por ejemplo De motos Como la R15 Como la Ninja 300 La Ninja 400 Ahora Que son Bifoco ¿Cierto? La R3 ¿Cierto? Que también Es bifoco Si es que No lo trae De fábrica Así Es por algo Ya Cuando tú Prendes los dos Focos En una moto Delantero Ya Y los focos Están un poquito Separados Desde lejos Pareciera que Fuera un auto Que viene Lejos Cuando otro Vehículo Ve ese En la noche Cuando otro Vehículo Ve a esa moto Acercarse Piensa que Es un Vehículo Que viene Lejos Cuando en realidad Es una moto Que viene Cerca De ahí De ahí A veces Se producen Cierto Los problemas Muchas veces La gente Dice Es que no sé De dónde Salió No No tiene Idea Porque en su Cerebro Cuando miró Para pasar Vio un auto Que venía Muy lejos Entonces su Cerebro Nunca lo Reconoció Como una moto En cambio Si viene Una sola Luz El cerebro Inmediatamente Asume Que es Una moto Ya Lo mismo pasa Cuando un vehículo Viene en la noche Cierto Desde lejos Y viene con un foco Absolutamente Quemado ¿Qué pasa ahí? Pasa que Las personas Que ven A ese vehículo Piensan Que es una moto Y en realidad Es un auto Que trae Un foco Quemado Por eso Es muy importante No jugar Cierto Con las luces No hacer Cosas Que No corresponden Ya Siempre Ocupen La lógica De que La persona Que diseñó Fabricó Armó Y vendió Esa moto Probablemente Sabe mucho más Que nosotros De cómo Fabricar vehículos Y Por qué De una forma O por qué De otra forma Ya Entonces Siempre ahí Pónganle Un poquito De cabeza A cualquier Modificación Que le quieran hacer A su moto Ya Me acuerdo Que yo Cuando andaba En mi AR15 Hace varios años Atrás Ya La gente Siempre me decía Amigo Tiene un foco Quemado Amigo Tiene un foco Quemado Amigo Tiene un foco Quemado Y yo decía Es así amigo Es así amigo Es así amigo La verdad Que era un poco Incómodo Porque cada rato Me decían lo mismo Pero Es lo que es Ya Nada más que eso Y Es importante No hacer Modificaciones Que puedan Comprometer Cierto No hacer Modificaciones Que puedan Comprometer La seguridad Mía Y la de los Demás Ya Una moto Que choque Con un auto Los daños Son importantes Para ambos Ya La gente Podría pensar Que si una moto Choca un auto Al auto No le va a pasar Nada Pero si esa moto Viene lo suficientemente Rápido Puede inclusive Cortar el auto Por la mitad Entonces Ojo con ello Ya Ojo con ello Para Todas las personas Recuerda que para ser visto En todo momento También es muy importante El color De tu vestimenta Ya Entre más Llamativo sea Siempre 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 Va a ser Mejor Ya Entre más llamativo sea Siempre Va a ser Mejor Dice El casco Ahora Pasamos a hablar De lleno Del casco Que Es por excelencia La El artículo Que Identifica El motociclista Ya Cuando tú quieres Poner Cuando tú quieres Poner Un Un Representar Un motociclista Eso quería decir Cuando tú quieres Representar Un motociclista Lo que pones Es un casco Ya Entonces El casco Es algo muy Importante Y tenemos Que Tomar eso En consideración Cuando vamos a Escoger Nuestro casco La compra Del casco Puede hacer La diferencia Entre vivir O morir O la elección Esa No cuesta A veces Encontrar Las palabras Que quiero Para Exponer La idea Que tengo En la cabeza Pero después De unos segundos Me llega ¿Ya? Entonces La elección Del casco La elección Del casco Es Importantísimo Y puede hacer La diferencia Entre la vida O la muerte Si yo Me compro Un buen casco Tengo Buenas probabilidades ¿Cierto? De salir Leso De muchos Accidentes Perdón Pero si yo Pero si yo Me compro Un casco Solamente Para que no Me pasen Un parte La posibilidad De salir Leso De un accidente Disminuye Y en un accidente Leve Podría tener Consecuencias Fatales ¿Ya? Así que Mucho Ojo Con eso Queridos Amigos Entonces Dice Que el casco Protector Es un elemento De seguridad Primordial Y obligatorio Para el motociclista Y su acompañante Ahí tenemos El primer punto Importante Para hablarlo En Tenemos el primer punto Importante Para hablarlo En No, no Para hablar Hoy Hoy día Ando Perdón Día viernes Ando Pero así Súper ¿Cómo se puede decir? Súper lento ¿Ya? Dice El casco Protector Es un elemento De seguridad Primordial Y obligatoria Para el motociclista Y su acompañante ¿Qué significa eso? Que El casco Es obligatorio Para el motociclista Pero también Para el acompañante Esto pasa Con todo lo que sea Seguridad Del motociclista ¿Ya? Si el casco Es obligación Para el motociclista Para el acompañante También Si Los guantes Son obligación Para el motociclista Para el acompañante También Si los zapatos Que cubren el tobillo Son obligatorios Para el motociclista Para el acompañante También ¿Ya? Entonces Lo que yo quería decir Delante Es que esto Esto puede Preguntarse De muchas formas Distintas En las preguntas Del examen ¿Ya? Ustedes deben tener claro Que cualquier medida De seguridad Que es obligatoria Para el motociclista También lo va a ser Para el acompañante ¿Por qué? Porque viajan Igual De expuestos ¿Ya? Eso es muy importante Dice que Con relación Al casco Dice que Este evita Las lesiones Que pueden Producirse En el cráneo En casos De siniestro Incluso A bajas Velocidades Aquí hay un Punto Bien 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 Importante Y es que Muchas veces La gente dice Oye ¿Por qué Tanto Casco? ¿Por qué Tantas Protecciones? Si te caía 100 Te vaya a matar Igual Sí Pero si te caía 20 Y vas bien Protegido No te va a pasar Nada En cambio Si te caía 20 Sin casco O sin un buen casco Te puedes morir Esa es como Lo más La forma más sencilla Que encuentro yo De explicar esto ¿Ya? Claramente Que si le das Con la cabeza A 150 kilómetros Por hora Un muro Claramente Te va a morir Aunque lleves El casco Que lleves Pero Y si no le das A 150 Y le das A O sea 15 A lo mejor A 15 Un buen casco Hace la diferencia En no tener lesiones Y en quedar Con lesiones graves Entonces Muy importante Usar Casco Usar protección De seguridad ¿Ya? Vístete Para caer No te vistas Para tirar pinta Vístete para caer Ya hay Obviamente En normas generales El equipamiento De motociclista Es bien ¿Cómo decirlo? Es bien atractivo ¿Ya? Es bien No sé ¿Cómo decirlo? Asentador Bonito No sé O a lo mejor A mí me gusta El equipamiento No sé Pero Hay de repente Algunos No sé Que se ponen Una polera Sin brazo Para andar en moto En verano Peligroso ¿Ya? Cada uno sabe Lo que quiere Y lo que no quiere arriesgar Pero Si no te protegiste Y te caíste Después no te quejes ¿Ya? Entonces eso Mi consejo Es que siempre Se protejan Lo más Que puedan Hombres Y mujeres ¿Ya? Por igual Tampoco le agreguen Nada al casco No le pongan Estas trenzas Que le ponen Algunas personas Que el cachito Que la orejita Que la cuestión Yo entiendo Yo entiendo Que quizás Da un poco De identidad ¿Cierto? Y que De repente Nos gusta Nos gusta Hacer ese tipo De cosas Pero piensen Un poco También En la seguridad Ya piensen Halloween Capacidad visual ¿Cierto? En algunos casos Hay más facilidad Para que se enganche En algún lado Etcétera Ya lo mismo Si vais con un Disfraz Arriba la moto Que lleve algo No sé Colgando O que no sea Adecuado Para andar en moto Ese tipo De ropa Ya así que Ojo con eso Queridos amigos Ya Como consejo Cuídense Mucho Ustedes ¿Cierto? En vez de Tratar de seguir Una moda Una tendencia O O algo así Ya lo mismo No solo para jajar Lo mismo para navidad Lo mismo para Lo que sea Ya Si vamos a usar algo Asegurémonos Que ese algo No perjudique Nuestra seguridad En el fondo Es eso ¿Ya? Ya Después dice Que para garantizar Su eficacia Los cascos De seguridad Deberán estar Certificados ¿Qué significa eso? Para garantizar La eficacia Del casco Es decir Que el casco En realidad Sirva para lo que Promete Servir Deben estar Certificados ¿Y qué es una Certificación? Es cuando yo Pongo a prueba Algún producto Algún proceso ¿Ya? En este caso Un casco Lo pongo a prueba Para que alguien Me diga Si en realidad El casco Protege No en realidad El casco Lo protege ¿Ya? De esas certificaciones En Chile Las que más se ven Son la SE Creo que estamos En la 2206 Y la DOT ¿Ya? D-O-T S-E Y D-O-T ¿Ya? Ahí Cada uno Antes de comprar El casco ¿Cierto? Tiene que revisar La normativa Al momento De que está Comprando Su casco ¿Ya? No cambian Tan rápido Tampoco Pero Siempre Revisar ¿Ya? Yo por lo menos Siempre busco Al menos Que el casco Sea SE ¿Ya? Que tenga Normativa SE ¿Por qué? Porque es una Normativa Europea Y en cosas De seguridad Los europeos Son muy Exigentes Y muy Como decirlo Funcionan muy bien En esos En esos temas ¿Ya? Entonces El casco Debe llevar Impresa Dice En su Interior De forma Obligatoria La siguiente Información Relevante Para empezar Debe decirme La marca El modelo Y el origen ¿Ya? Marca Tanto Modelo Tanto Origen China Origen Italia Origen USA Origen Chile Ya Al que sea Talla ¿Ya? Que talla A que talla Corresponde Este casco Que estamos Comprando Y las normas Internacionales A las que se ajusta Que es de lo mismo Que estaba hablando Anteriormente Pero otra cosa Que debe venir En esa etiqueta Que es muy Importante Es que yo Tengo que poner Ahí El La fecha De elaboración Del casco ¿Por qué? Porque el casco Dura Aproximadamente Uno Cinco años En perfectas condiciones Después de esos Cinco años Ese casco Empieza A deteriorarse A deteriorarse A deteriorarse Y ya no va a responder De la misma forma Que respondía Antes Por lo tanto Es muy importante ¿Cierto? Saber Cuando fue fabricado Ese casco Y si usted Va a aprovechar Una oferta Revise Que la oferta Sea una oferta Y que no le estén Vendiendo un casco Más barato Solamente Porque fue fabricado Hace cinco años Atrás Y en realidad Ya ni siquiera Se debería vender ¿Ya? Cada uno sabe Cuánto vale su cabeza Cuánto vale su cerebro Etcétera ¿Ya? Pero Yo les comento Que por lo menos Si van a comprar Un casco Que está Vencido Ojalá Tengan el conocimiento De lo que De lo que Están comprando Y sean conscientes De lo que Están comprando ¿Ya? Si voy a comprar Un casco En un precio Normal Común Y corriente ¿Cierto? Mínimo Que ese casco Haya sido Fabricado Hace Poco Tiempo ¿Ya? Ojalá Que haya sido Fabricado El mismo año En el que Lo estoy comprando ¿Ya? De esa forma Aprovechar al máximo El tiempo de vida Del casco Otra cosa importante Los cascos Después de un golpe O después de un accidente ¿Cierto? Que hayan sufrido Golpe Ese casco Ya Perdió su vida Ya debería ser Reemplazado ¿Ya? Volvemos a lo mismo Cada uno sabe Cuánto vale su cabeza Cuánto quiere proteger Su cabeza Pero desde ese punto de vista Es importante Entender ¿Cierto? Que los cascos Tienen Son No son eternos ¿Ya? Tienen Tienen sus días bien Sus días de vida Bien acotados Bien calculados ¿Cierto? Y Cuando un casco Sufre Un accidente Un golpe Debe Ser Reemplazado ¿Ya? Aquí siempre les cuento Aquí siempre les cuento Una historia No siempre la misma Pero siempre les cuento Historia acá Y día les traje Una historia Que De la que yo fui Testigo En primera fila Hace un año Estaba en una tienda Muy famosa De Lira En un momento En que Estaban Renovando Esa tienda Y se habían Cambiado De locación A una calle Cercana A Lira ¿Ya? Voy a decirla Estoy dando pistas No más por si alguna vez Algún involucrado Me escucha ¿Ya? Bueno la cosa es que Es una tienda Muy famosa Que vende motos De marca Un concesionario Grande ¿Cierto? Y también vende Cascos Entre los que vende Vende cascos Muy muy caros Y en un momento ¿Cierto? Compró Un joven Compró un casco Muy muy caro Del orden De los 600 mil pesos Y este joven Andaba con su polona Y El cabro Toma el casco Un casco muy bonito Creo que era De color azul El casco No acuerdo bien Pero según yo Era de color azul Y La polona Como que se lo pide Para verlo Él se lo va a pasar Y la polona Como que lo toma Pero se le suelta De la mano Y el casco Queda al suelo El loco Recién Recién Lo había comprado Esta persona Recién Recién Lo había comprado Y Se pegó Tremendo Porrazo El casco En el suelo ¿Ya? Ahí No había Donde meterse Él quedó Sin palabras Imagínense Lo tenso De esa situación Pero bueno A esta A este tiempo Ya Para mí Por lo menos No los conocía yo Es una Prácticamente Una anécdota Ya Esperemos que eso Haya terminado bien Para todos Los actores Pero Pero complejo El caso ¿Ya? Y ¿Y qué les quiero decir Yo acá? El casco Deben cuidarlo Con su vida ¿Ya? No, no tanto Pero Pero deben cuidarlo Lo mejor posible ¿Ya? Se lo ponen ¿Cierto? Lo usan Lo sacan Busquen un lugar Donde el casco Va a quedar siempre Déjenlo dentro De su bolsa De transporte Que más que mal Algo va a amortiguar Si es que Lo golpean En algún lado ¿Ya? Y trátenlo Con el mayor Amor Posible ¿Ya? ¿Por qué? Porque los cascos De cierta forma Igual son Delicados Y para preservar Al máximo La protección Que nos va a brindar Nuestra cabeza Debemos también Cuidarnos Cuidarlos Lo más Posible Ojo que estos Cinco años Pueden variar Un poquito Los cinco años Son para los cascos Más normales ¿Ya? Siempre casco Certificado Siempre casco De buena calidad Etcétera Pero los cinco años Son más que nada Para cascos Más normales ¿Ya? Casco O de materiales Más comunes Cascos de materiales Compuestos Como la fibra De carbono Por ejemplo Pueden durar Más inclusive Ya pueden durar No sé Siete años Ocho años Etcétera Eso hay que Verlo Con el Fabricante Etcétera Y Ver qué recomienda En ese caso ¿Ya? Los neumáticos También tienen Duración Por si acaso Algo que tampoco La gente sabe mucho El neumático Dura cinco años En condiciones óptimas Después de eso Ya puede empezar A presentar Problemas Dados Del tiempo Ya porque están Fabricados con materiales Que son Eh Orgánicos ¿Cierto? Que se van Descomponiendo En el tiempo Tipos de gasto Independiente Que no es obligatorio El casco De tipo integral Su uso Es recomendable Ya que son Los que brindan Mayor seguridad Y son los Únicos Que protegen La cara Súper importante Si nosotros Nos ponemos A mirar A cualquier calle Y nos ponemos A ver Cuántos Motociclistas Pasa que Estos tres tipos Son uno de los Más usados En la calle ¿Ya? Pero el único Que protege Mejor En estos En estos tres casos O de estos tres casos El único que protege Mejor O el número uno En protección Es El casco De tipo Integral ¿Ya? Ese casco De tipo integral Se entiende Que es Un casco Que Desde acá Desde la frente Hasta la pera Está hecho De una sola pieza ¿Ya? Por lo menos Exteriormente Se ve como si fuera Si fuera Una sola pieza Y además Trae Este Visor ¿Ya? Y este visor Permite Que podamos Obviamente Proteger Nuestra nariz Y nuestros Ojos Por el contrario Tengo este casco Que es un casco Abatible El casco Abatible Es un casco Bastante Cómodo Puedo manejar Fumando Puedo manejar Tomando café Si quiero Con este casco Pero es un casco Que disminuye Mucho El nivel De seguridad ¿Por qué? Porque este casco Deja Desprotegida Totalmente Mi cara Y mentón ¿Ya? Mis ojos Mi nariz Mi boca Mis dientes Mi mentón ¿Ya? Entonces Aquí En este casco Voy a encontrar Muchas personas Que lo utilizan Y si usted se fija La inmensa mayoría De las personas Que va manejando Que es lo que yo le decía Al principio Que va con este casco Si usted se para Va a ver Cuántos cascos Integrales pasan Cuántos modulares Pasan Y cuántos de motocorros Pasan Y se va a dar cuenta Que la mayoría Que la mayoría De los cascos modulares Van a ir En la misma posición En la que están En la imagen ¿Por qué? Porque el motociclista Los va a llevar Abiertos ¿Ya? Entonces La mayor parte Del tiempo Las personas Que llevan Puesto este casco Van a ir Con su cara A descubrir Y si tiene Un accidente En esa situación ¿Qué creen Ustedes Que va a pasar? Esa persona Probablemente Va a recibir Lesiones Importantes En la cara Por otro lado Tengo este casco De motocross Que también Lo va a mover Mucho en la calle ¿Cuál es el problema? Parecido a este ¿Ya? La diferencia La diferencia Es que este Si tiene mentón Pero no tiene El visor Por lo tanto ¿Cierto? En esta zona De acá Me va a afectar ¿Cierto? Si es que algo Si es que algo Llegara a golpear Aquí No tengo Protección ¿Y puede pasar? Claro que puede pasar Ya yo le he contado Acá en otras Clases anteriores Que tengo un amigo Que iba Que tuvo un accidente Llevando ese casco Puesto Y resultó Con herida Importante En la cara Gracias a Dios Se recuperó Totalmente Y todo Pero Anduvo más de un mes Con así Una cara De hinchada ¿Ya? Apenas se le veían Los ojos No se le veían la nariz De un golpe tan grande Que recibió Teniendo el casco Puesto ¿Ya? Ahí él decía Que si hubiera llevado Este casco Probablemente No le habría pasado Nada más que el golpe ¿Ya? Entonces Ojo con eso Inclusive En algunos casos Este casco En el propio casco O este tipo de casco Dice que Es un casco Que no es De uso Para la calle ¿Ya? Sino que es un casco De uso Deportivo Para pistas En este caso Pistas de motocross Entonces Ojo en ahí Ya Ando en los cascos Por ahí también Que se les pone Como una máscara encima Que son bien Facheros Como dicen los argentinos Son bien bonitos Uno Parece Como un Ser Un superhéroe Un androide ¿Cómo se llama esto? Un centurión ¿Ya? Monito activo Y la verdad que a mí Muchos cascos de estos Me gustan Me encantan Pero primero pienso En la seguridad Y por ello Trato de llevar un casco Lo más parecido A esto Posible ¿Ya? Casco integral Y se toma el tiempo Necesario para revisar La normativa vigente Respecto de las características Adicionales Y uso de casco Tanto por parte del conductor Como por parte del Acompañante Oye Como se ha pasado Ahora Súper rápido Nos quedan Apenas 10 minutos De clase Ya Y en estos 10 minutos De clase Que quedan Yo les voy a Enseñar ¿Cierto? A Escoger Un casco En estos 6 Simples Pasos Ya Dice Número 1 Agarre Las cintas de la hebilla Con cada mano Y póngase el casco Y debe parecer Que no entrará O que lo hará Muy justo ¿Qué significa eso? Que cuando yo tomo El casco Y me lo pongo No puede llegar Y entrar Si entras fácil Lo más probable Es que ese casco No sea para mí ¿Ya? Lo más probable Es que ese casco Sea demasiado grande Para mí En el punto 2 Dice que cuando Se lo coloque Vea que no apriete demasiado Y si le provoca dolor En algún lugar Debe cambiar A una detalla más U otro modelo Es favorable Que la espuma frontal Presione los pómulos Ya que el uso de sudor Y presión del viento Hacen que se deforme Y pierda su consistencia Ya Entonces Cuando se lo coloque Vea que no apriete Demasiado Está bien que apriete Sí Está bien que apriete Cuando yo sé Que está apretando Demasiado Cuando me duele ¿Ya? Pero el casco Me tiene que quedar Apretado Yo tengo que sentir Presión del casco Lo que siempre les digo Una cosa es presión Y otra cosa es dolor Después dice Si no ajusta Compruebe que no quede Suelto Metiendo un dedo Por la parte frontal O por la parte trasera ¿A qué se refiere esta parte? Se refiere a que A veces me pongo Un casco Me queda chico Me duele Después me pongo El siguiente más grande Y me queda suelto ¿Me puede quedar suelto? Sí Pero hay una tolerancia ¿Cómo sé cuánto Lo suelto Que me puede quedar? Súper fácil Si yo puedo meter Un dedo por aquí Y entra así Súper fácil Significa que el casco Es grande A lo mejor tengo que buscar En otro modelo Pero si yo entrara El dedo entrara Apenas O no entrara Tuviera holgura Pero no alcanza Entra un dedo Tuviera holgura Pero el dedo entra Apretado Entonces significaría Que ese casco Igual está bien A pesar de que no me aprieta ¿Ya? Entonces Si le provoca dolor En algún lugar Debe cambiar A una talla más U otro modelo Es favorable Que la espuma frontal Presione los pómulos Ya que el uso Sudor Y presión del viento Hacen que se deforme Y pierda Su Consistencia Entonces Ahí En esa parte Lo que debemos hacer Es En esa parte Lo que debemos hacer Es Ojalá Que nos aprieta acá Que nos deje así A mí me deja así Porque yo Como ven Tengo bastantes Mofletes ¿Ya? Pero Eso es bueno Ya yo cuando Recién me compro Los cascos Siempre ando Pero Es bueno ¿Por qué? Porque después De uno Bueno Quizás un mes De uso Quizás menos De una semana El casco Ya se empieza A moldar A la cabeza Y empieza a quedar Como si fuera Un guante El casco Es muy parecido A los zapatos Si usted se pone Un zapato Que cuando se lo compre Le queda suelto Cuando el zapato Seda Le va a quedar Más suelto Aún Por lo tanto Debe comprarlo Ajustado A su talla Para que con el uso Le quede Bien ¿Ya? Después en el punto 4 Dice que Verifique que el casco Este bien unido A la cabeza Con las manos Mueve el casco De forma alternada Tratando de meter Perdón Tratando de mantener La vista al frente El casco debe girar Conjuntamente Con la cabeza Sin que se produzca Un juego entre ambos Aquí Para allá Para acá Para allá Para acá La idea es que Cuando yo giro el casco No me quede el casco así Sino que ya va Para allá Y para allá ¿Ya? Súper Bien 5 Amarre la vía Y ajuste A su media De tal forma Que no le quede suelta Y no le ahogue Si no conoce La vía que está probando Pida ayuda Para abrochar Y ajustar De manera Correcta ¿Ya? Súper importante Aquí Hay dos tipos de vía Una que se llama Doble D O doble anillo Que Es La más segura Que existe Hasta el momento Pero Es un poquito Engorrosa Para ponérsela Y sacarse ¿Ya? Entonces mi consejo Es que si tú te subes O te bajas La moto Pocas veces al día Por ejemplo Una vez para irte al trabajo Y una vez para venirte Del trabajo Cómprate una doble D Perfecto Pero si tú trabajas Delivery Y te sube Y te baja La moto 60 veces al día Entonces Cómprate un casco Que sea automático Con cierre micrométrico Automático Que solamente uno Mete Y después para sacar Apreta un botón O tiene una cuerdita Y sale De forma Mucho más fácil Que la Mucho más fácil Que la Que el micrométrico Que el doble D Perdón De hecho yo por ejemplo No me puedo poner el doble D Con guantes Entonces tengo que sacarme El guante Ponerme Ponerme el guante ¿Ya? Escucho unos pajaritos Como que estuvieran Acá mismo dentro Y yo en mi casa Encontraba de todo dentro Lagartija Y todo lo que Ya no encontraba De todo Encontraba pura lagartija Pero varias veces Ya Entonces Ya Estamos en la debida Entonces Y por último Dice que con las Correas Abrochadas Y ajustadas Experimente Que el casco No se salga ¿Ya? Agarre el casco Con ambas manos Por la parte posterior Y trate de sacarlo Si se sale Debe buscar Otro tipo De casco Si del punto 1 Al punto 5 Lo hiciste De forma rigurosa Ya Es decir Hiciste punto por punto De forma correcta Llegaste al punto 6 Aquí Es la prueba Es la prueba De fuego Si es que el casco Que te estás probando Te sirve o no Vas Con la correa Abrochada ¿Cierto? Bien abrochada Sin que te ahogue Tomas el casco Por atrás Y lo tratas de Arrastrar Hacia adelante Si el casco Si el casco Al girar Así Se sale Y eres capaz De sacártelo Girándolo Hacia adelante Significa Que la forma De ese casco No le sirve A la forma De tu cabeza Los cascos Insisto Insisto Los cascos No son Todos iguales Hay cascos Y cascos Ya Así que Hay mucho Ojo Amigos Es importante Que el casco Posea Orificio De ventilación Para quitar El vago Y vibraciones Cuando se circula A mayor velocidad Ya Entonces aquí Algunos tips El casco Trae Esta Mica Esta Mica Se empaña Pero hay dos Formas de Combatir El empañamiento Para las Micas Tradicionales Sistema Antifo Que es Que toda La mica Trae un Tratamiento Para evitar El empañamiento Y otro Que se llama Pinlock Que es Una segunda Mica Que se pega Por dentro De la Mica Principal Y hace Que no se Empañe Cierto Tu Mica Principal Ya Ahí tienes Dos Opciones Para evitar El empañamiento De la Mica Si no Tienes Ninguna Esa Tienes Poco Presupuesto Hay Algunas Formas Caseras Como echarle Pasto De diente Echarle Chapú Dejarlo Secar Hay Algunas Formas Caseras De poder Hacerlo Sobre todo Si tú Vas a Andar Con Mucho Frío En Verano No hay Tanto Problema Porque Uno abre Un poco Cierra Y en General La diferencia De Temperatura No es Tanta Pero en Invierno Si se Pone Complicada La Cosa Porque Empañamiento Por supuesto Que hay Que Evitar Colocarse Cascos Que Tienen Mal Estado Además Que Los Cascos Que Ya Tuve Un Impacto Deben Ser Dados Debaja Ya Y Además Los Cascos Deben Tener Cierto Por Normativa Hay Retro Reflectantes De Color Blanco En Su Parte Posterior Y Laterales Muchas Veces Esos Reflectantes Los Cascos Los Traen Ya Y Por último Me Dos Minutitos Recordar Que Aparte Del Casco Hay Otras Exigencias Para El Motociclista Y Su Acompañante Todo Lo Que Sea Exigible En Materia De Vestimenta O Casco Para El Motociclista Para El Acompañante Se Va A pedir Lo Mismo Dice Además De Contar Con Casco Usted Y Su Acompañante Debe Contar Con Guante Resistente Al Roce Vístete Para Caer Hay Un Montón De Características Que Tienen Los Guantes Que Tú Puedes Averiguar Cierto Por Ejemplo Que Tenga Deslizadores En Esta Zona Porque Aquí A veces Los Guantes Traen Como Un Pedacito De Plástico Eso Se Llama Deslizador Eso Es Para Que En Caso De Que Apoyen La Mano La Mano Resbalen En El Suelo Y No Que Apoyen La Mano Y La Mano Se Trabe Y Haga Esto Y Se Te Que Ver La Muñeca Ya Entonces Todos Esos Detalles Que Traen Los Guantes De Buena Calidad Los Traen Por Algo Los Guantes Buenos Son Caros Ya Hay Algunas Opciones Por Ahí Alternativas Que Se Yo Cuando Uno compra En China Etc Hay Opciones Que De Decente Para Arriba Normalmente Pero No Creo Tampoco Que Llegan Al Nivel De Uno De Uno Oficial De Los Que Venden Acá En Las Tiendas Más Establecidas Ya Hay Hay que Echarle Un Poquito A La Balanza Y Ver Las Posibilidades También De Cada Uno Pero Si Usted Se Compre Un Buen Guante Créame Que Es Una Muy Buena Inversión Porque Le Puede Durar Si Los Cuida Las Puede Durar Prácticamente Toda La Vida Ya Entonces Además De Contar Con Casco Usted Debe Contar Con Guantes Resistentes Al Roce Además Con Zapatos Ojalá De Moto Pero Si No Con Zapatos Cerrados Que Oculten El Tobí Ya Ideal De Material Antidealizante Dice Después Cuando Circula A Velocidades Mayores A 80 Km Por Hora Anden En Moto En Realidad Siempre Que anden En Moto Anden Con Ropa De Moto Adecuada A La Moda Ya Y Obviamente Que Si Usted Usa Lentes Ojalá Que No Sean De Vidrio Por Razones Obvias Cierto Se Pueda Romper Me Pueda Tiar La Cara Etc Ya Queridos Amigos Eso Ha sido La Clase Del Día De Hoy Les mando Un Gran Abrazo Espero Ven N 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 Gracias.